¡Hola gentecita bonita! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy les traigo un video de compras de la Ciudad de México. A mí me encanta hacer compras en la Ciudad de México. Siempre que voy, regreso cuando voy en el metro muy feliz. Y siempre es por alguna cosa. A veces digo, ay, esto me gusta, pero hay cosas que me encantan y que vengo muy emocionada. Esta vez traje varias cosas diferentes. Y bueno, les quiero mostrar un poco de lo que compré. Vamos a empezar por Nizarana. En Nizarana compré estas toallitas. Ya las había visto muchas veces en internet. Son marca Kala. Es de agua de rosas. Es removedora de maquillaje. Trae 30 y lo que me llama la atención es que dice que son hechas en Corea. Entonces supongamos que tienen una calidad también específica del cuidado facial. Y estas me costaron $27 pesos. También compré estas esponjitas. Me llamaron mucho la atención. Estas esponjitas son de la marca Patch Accessories. Y es para base. O sea, es para aplicar el maquillaje a toquecitos. Y dice que da un efecto suave más perfecto. Entonces, aquí dice que usar seca. Me llama mucho la atención. Deberían de ver la textura de las esponjitas. Vamos a ver si tienen diferentes texturas las tres. O sea, se ven súper padres. Y me gusta mucho ese efecto que deja el aplicar la base como tipo cushion. Creo que sí son iguales. Pero se sienten súper, súper suavecitas. Miren, son así. Vienen así delgaditas. Y por atrás no trae esponjita. Están súper, súper tiernas. Voy a ocuparlas para ver qué tal aplica el maquillaje. Y estas me costaron $38 pesos. También compré este balanceador de pH de Colortone. Y salió en $34 pesos. Tenía muchas ganas de comprar balanceadores. Porque ahorita con este calor el clima está loquísimo. Siento que hace mucho calor, pero a la vez llueve. O sea, está tremendo. La piel está como en constante movimiento. Se está adaptando. Entonces decidí comprar un balanceador de pH. Este dice que tiene agua de amamelis. Equilibra el pH de la piel. Protege de los rayos UV. Hidrata y disminuye la sensación grasa en la piel. Entonces dije, bueno, suena muy bien. Y también compré esta marca. Esta marca, esta base de la marca Eboo. Costó $17.50. $19.50, perdón. $19.50. Se ve súper bonita. Me gustó el empaque. Y dije, bueno, vamos a probar. Porque muchas veces hay bases súper económicas que salen muy, muy buenas. Aquí dice que tiene un acabado velvet, así como terciopelo. Que tiene máxima cobertura. Que también corrige. Que queda perfecta la piel. Y que aparte como que resiste un poco al agua. Viene muy prometedora. Pero vamos a ver qué tal sale. Compré el tono 4. Tengo curiosidad por probar bases nuevas, económicas. También compré esta de I.M. Maquillaje facial con agua de coco. Eso me llamó muchísimo la atención. Y aparte está súper pequeña y bonita. Este es el tono oscuro. Y esta me costó... $23 pesos. Compré muchos delineadores. Todos los delineadores van desde... $11.50 a $12 pesos. Compré bastantes. Miren, estos son de la marca Magic Mabel. Este es el tono número 8. Es como carnita. El tono 95. Que es este azul turquesa neón. El lila, número 92. Este verde es el número... 90. Ya había dicho 90, ¿no? No, 92. Este es el 90, el verde. Este es el número 96. Es un gris. Este es número 83. Es el que traigo en este momento. Este neón, 79. Es súper neón. Este amarillo también súper neón. Número 81. Y este es brilloso, número 69. Es un negro con brillo. Este me gusta mucho. Me llamó la atención porque es como negro. Pero con... Es como glitter negro con plateado. Este es de la marca Naturon. Y... Es azul magnum. Es de puro glitter. Es glitter azul con verde. Este azul también me llamó la atención. Es tono azul neón. Pero es un azul diferente a los que compré. Este se ve súper, súper bonito. Lo probé en mi mano. Es de Natural Girl. No dice el tono. Pero es este azul eléctrico. Súper bonito. Y este amarillo que creo que ya lo tenía. Es el número 29. Es glitter amarillo. Estos delineadores están súper padres. Porque te quieres hacer a lo mejor algo muy sencillo. Te delineas. O completas un maquillaje y se ve genial. No necesitas estar a lo mejor tanto tiempo maquillándote. Pero hay tantos colores y son súper accesibles. Que por cierto, bonitas, recuerden que todos estos precios son costos de mayoreo. Son costos de la Ciudad de México. Y nosotros en la tiendita manejamos otro costo que es el costo de venta. Para que no se me vayan a costar. En Pasaje Colombia. En... El universo del cosmético. Ahí compré este food filler. De la marca PX Look. Esta marca me compré uno de cejas y salió súper bueno. Y este me encantó. Miren, viene súper completo. Déjenmelo ahora. Y me costó como 30 pesos máximo. O sea, viene muy muy completo también para el cuidado de los pies. Trae la piedrita para exfoliar. Trae el cepillito como para retirar lo que estuvimos quitando. Y trae este rayador de queso. O sea, para también ayudar a la exfoliación y quitar los callitos. Viene súper completo. Y miren, aparte lo puedes colgar si lo usas por ejemplo en el baño. Y, wow, de este lado trae una lima. No me había dado cuenta. Entonces es 4 en 1 y está a súper precio. Les digo, no pasa de 30 pesos. Y está muy muy bien. También ahí compré este balanceador de pH. Porque estoy probando balanceadores. Y este es de la marca Pink Up. Y este me costó como 30 pesos. No me acuerdo si 25. 30 más o menos este. También he estado buscando algún After Shave Balm. Que es como un bálsamo para después de afeitarse o crema. Pero es el de Nivea. Creo que sí es el de Nivea. Que los hombres lo utilizaban para después de maquillarse. Digo, de maquillarse. De depilarse. O de rasurarse más bien. Y te ayudaba como primer. A las chicas les ayudaba como primer. Y dije, voy a buscar algo así. A lo mejor puede funcionar. Si no, pues se lo regalo a alguien que tenga barba. Si no, pues se lo regalo a alguien que tenga barba. ¿Verdad? Este es Barber Stoic. Crema para después de afeitarse. Marca After Shave. No, la marca es Barber Stoic. Pero me pareció bastante bien. Aparte por leer los ingredientes me gustó. Y decía que también tiene extractos de avena, argán y manteca de carité. Me pareció perfecto. Entonces vamos a ver qué tal sale. Como primer o como alguna loción para después de bañarme. Hace tiempo me compré cera para depilar caliente. Y descubrí que me hace falta este paso. Entonces decidí comprar este de la marca Pazzini. Es Powder for Before Epilation. Es talco para antes de depilar. Este es talquito para antes de depilar. Te lo aplicas. Ahora sí pones la cera y todo sale mejor. Este costó 100. Y me parece que este también costó 100. Esta es una crema post-epilatoria. O sea, después de hacer ese proceso. La colocas y te ayuda como a relajar. A relajar la zona. Por eso compré estos dos en esa tienda de Universo del Cosmético. Después por último de maquillaje. Fui a Cosméticos B&U. Y ahí compré estas brochitas que llegaron. Son brochas que acaban de llegar. O sea, tienes que ir porque acaban de llegar y se van a acabar. Es las tres nuevas de la marca, más bien de la línea Luxe Basics. Esta es la 211 4D Foundation Brush. Se ve 4D. O sea, es que miren, es como un lapicito. Termina en punta. Y me parece bastante bien porque es para la base. Entonces aquí la puedes aplicar mejor. Llega mejor a esas partes que a veces no puedes llegar. Y miren, me parece bastante padrísima. Está súper, súper bonita. De esta les voy a dejar costo acá abajito en la cajita. Porque no me acuerdo muy bien. Y les llegaron la súper nueva línea Gold Crush. O sea, está divino. Hay varias. Yo para mí, o sea, para mí solo me traje estas dos. Pero en la tiendita ya trajimos varias de esta línea. Que las tienes que tener porque están, o sea, son petit. Son pro mini brochas. Brochas. Son brochitas chiquitas. Esta es la 301. Y se llama Fluffy Farm Brush. Miren. Es para el acabado. No crean que la voy a usar de iluminador. Más bien es para retirar el polvo que queda al hacer baking. Me pareció genial. Y aparte tiene un tamaño súper bonito. Y está toda gordita. Está súper bonita. Es de la marca Amor Oz. Perdón, no les sabría decir. Yo tan emocionada y no les dije la marca. Amor Oz. Amor Oz. También tengo la 303. Que es la para polvo. Pero es bebé. Es que está muy bonita. O sea, no es tan mini mini. Pero está genial. O sea, viene súper bonita. Y viene muy fluffy. Muy peludilla. Para hacer súper bien es para aplicar el polvo. Me encantó. Y les digo. Ya tenemos en la tiendita las demás brochas. Hay una que es doble de ceja. Hay una que es doble para aplicar y difuminar. Están bellas. Así que vayan antes de que se acabe. Bien, compré este mini rizador de pestañas. Miren. Está mini. Venía en su cajita. Me costó 20 pesos. Es de la marca The Cream Shop. Miren. Está súper pequeñito. Y me gusta como para las orillitas. Ayuda porque luego el grande como que no llegas muy bien. Y este le das un retoque a las orillitas. Y listo. Bueno, boricuas bonitas. Por último fui a Plaza Florida. En donde compré cosméticos, bueno, más bien productos de cuidado facial chinos. Que ahí venden productos de cuidado facial chinos. Que por cierto me encantan y me gustan muchísimo. Esta vez decidí probar un poquito para el cabello porque he visto que lo venden bastante bien. O sea, se vende mucho. Y dije, bueno, a lo mejor sale bueno. Bueno, 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 bueno. Este es acondicionador. Yo lo traje porque pensé que era el shampoo. Pero no. El shampoo estaba ladito. No lo agarré. Y este es de agua de arroz. Agua de arroz. Es un acondicionador. Tiene 530 mililitros. 50 pesos. 50 pesitos. Y también he visto que se llevan mucho el de lavanda. También es un acondicionador. Y dice que tiene extractos naturales. Me gustó mucho, mucho. El tamaño es gigante. Tiene 500 gramos y está súper bien. Me agradó mucho. Tiene una consistencia diferente. Ya probé los dos y sí me gustó. La verdad es que me gustó el efecto que da en el cabello. Son realmente acondicionadores. Me gustan mucho, 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 mucho. Y siento que le han dado bastante brillo a mi cabello. Pero un brillo natural. No como ceboso. Sino un brillo cool. Las dos me gustaron. Siempre ando probando productos de estos porque luego me piden productos para el acné o algún granito que sale de repente. No para un caso mayor hormonal. Algo más fuerte, no. Sino algo sencillo. Y compré este que se llama Doca Acné. Doca Acné. Hay una creo que versión como que sacaron y ellos se inspiraron para hacer esta. Creo que existe otra. Y este me costó 30 pesos. 30 pesos. Y es para secar los granitos. Aquí la muestra se ve así como que la chava tiene dos granotes y acá tiene nada. A mí me encanta comprar bálsamos para labios porque me han sorprendido. Los dos que he comprado me encantan. El que compré que es como para rellenar labios. Que este ya tiene tiempo que lo compré. Miren. Es de la marca Lambena. Este te ayuda a que te dejes tus labios así como si estuvieran un poquito hinchados. Y se ven súper bonitos. Es como... Como si fuera gloss. Te queda perfecto. Los labios bien gorditos. Se ven preciosos. Este cuesta creo que 50 pesos. También lo venden ahí. Pero esta vez compré este Lip Balm. Que este te ayuda para dejar los labios hidratados. Me gustó mucho. Y aparte en esa... Y aparte puedes probar los productos ahí para ver cómo funcionan. No, y huele súper rico. Huele en realidad a pasta de dientes de fresita. Bueno, un poquito. Como las pastas de niños. Así huele. Y está súper bonito. Miren, viene así. Y en la noche te lo aplicas. O sea, te lo puedes aplicar también en la mañana. Y te dejan los labios muy bonitos. A lo mejor tú no eres de pintarte los labios. Pues te pones tu bálsamo y los proteges a la vez del sol también. O tú te pintas los labios, te pones labiales mate. Y necesitas también que tus labios se sientan felices. Este me costó 40 pesos. Compré esta pasta. Entonces, que es de la marca Aichun Beauty. Es de Charco. De Charcoal. Esta es de... Es broma, eh. Es de... Uy, se me fue el nombre. Carbón activado. Y es para blanquear los dientes. Dice que es de colágeno y miel aparte también. Te ayuda a remover así como lo amarillo. Esta pasta me costó 30 pesos. Bonita. Es que he hecho una bomba. Ya regrese. ¿Por qué le he hecho una bomba? Porque estos dos productos. Este también lo venden ahí. Este se llama Rashaan Herbal Glow Toothpaste. Es como si... Esta huele a Big Vaporro. Pero también es una tipo pasta para blanquear. O sea, he probado estas dos juntas. Y les juro, les juro, les juro que me ha quitado como manchas amarillitas de arriba. Miren, obvio la cámara te ayuda, pero de verdad se los digo, lo he visto. No les recomendaría algo que no me funciona. Y miren, la pasta es negra. Miren, ta-dán. La pastita es negra. La combino con esta otra, que esta es blanca. Y es porque esta contiene eucalipto. No inventen, en serio, las probé juntas y me encanta, me encanta. Esta pastita, aparte, te ayuda a eliminar bacterias. O sea, te quita el mal olor, el mal aliento. El mal olor del cuerpo, no. Te quita el mal aliento. Y está genial, se los juro, la recomiendo. A mi mamá también le encanta esta, le hemos estado probando las dos. Y siente que tiene los dientes más limpios durante más tiempo. A veces te lava los dientes y luego, luego sientes que como que la pasta no te da ese plus. Y este sí, porque elimina bacterias de mal aliento. Entonces, te deja súper fresco los dientes. Estas dos cositas son hermosas. Esta sí cuesta un poquito más cara. Creo que esa me costó como 70. Y esta me costó 30. Me compré este serum. A mí me encantan los serums. Los serums son lo mejor. Este es de colágeno. Y está súper padre. O sea, primero me fui por la... Como por lo bonito, ¿no? Hay veces que primero veo los productos de que son. Pero hay otras veces que me gusta el empaque, la textura, la sensación. Les voy a mostrar este porque lo tienen que ver. Y recuerden, bonitas, que cualquiera de estos productos los pueden pedir en nuestra tiendita en línea. Y nosotros se los podemos hacer llegar a su casa. O vendemos físicamente en Toluca también. Por si quieren alguno de estos productos. Miren. ¡Bolay! ¡Qué bonito! Y aparte está súper grande. Son 100 mililitros. Y como les digo, tiene colágeno. O sea, está súper bien para hidratar. A veces no necesitas algo como para el acné. Y nada de eso. A lo mejor solo necesitas un suerito. Y es un olor súper, o sea, invisible. No tiene olor. Pero te hidrata súper, súper bien. Miren. Ahí pueden ver cómo hidrata. Y es muy, muy ligero. Miren, está súper padre para hidratar. Y aparte, si tú preparas tu piel, te ayuda como un primer. Preparar bien tu piel te ayuda exactamente. Te ayuda muy bien para que tu piel también dure más la base, esté más hidratada, no se vea cartonada. Son un montón de cosas. Este serupe costó... Cuarenta y cinco pesos. Compré esta cosa porque me encanta comprar las cosas más extrañas que veo ahí. Y esta es una mascarilla de vino. Me parece súper así como chistosa que viniera en este empaque. Y esta me costó cuarenta y cinco. Es de vino tinto. Vamos a probar. Me encanta probar estas cosas. Compré también esta mascarilla que literal venía así de rota porque ya no tenían más. Es la que más... Es de las que más venden. Yo nunca la he probado, pero dice que te aclaren siete días. Miren, está súper bonita así chiquita. Dice... Jellies. Pure Cream by Jellies. También venden un jabón de este tipo. Y esta me costó cuarenta y cinco pesos. Y está súper bonita. Miren qué chiquita. He observado que también se llevan muchísimo este producto. Es una... Es un tratamiento de siete días. Es como más intensivo. Por ejemplo, si tú tienes tu piel que dices... Ya, amigo, ayúdame. Necesito un poco de suero, una hidratación, algo. Pues te puede servir este tipo de mascarilla. Que por el tamaño de las... Son como apolletas. Pues viene más este... Viene más cargadito. Por ejemplo, si es de colágeno, pues trae más colágeno que una crema normal. Entonces, esta te aplicas una por día. Es para la semana. A lo mejor tienes un evento y quieres verte con... Y es de Kylie Jenner o algo así. Entonces, cómprate una de estas de siete días. Esta es de algas marinas. Miren. Ta-tán. Trae una por día. Y te la vas aplicando. Está súper padre. Me encantó la idea. Hay de diferentes cosas. Uy, que está súper bonita para toda la semana. Uy. Y esta me costó... Me parece 45. Es que luego aquí dice... Mask, mask, mask. Todas son mask. Pero esta cuesta 45. Y me parece que lo último es este producto. Este producto yo lo vi. Y traía así. Ya había comprado unos parches, pero los vendí, ¿no? Me llamaron la atención estos parches. Vi a la niñita así bien tierna con sus parchecitos. Y me dije, a mí me encanta relajarme y la lavanda me gusta. Y compré el parche. Vienen así. Trae cinco. Entonces, yo abrí el parche. Ahorita no lo voy a abrir porque no lo voy a ocupar. Abrí el parche. Y lo abrí. Y no tenía aroma. O sea, no tenía ningún aroma. Así que yo dijera, ¿lavanda? No. Lavanda ni me queda nada. Después, lo dejé así en la mesa y dije... Como que quería llorar. Dije, ¿por qué no funciona esto? ¿Qué? Me subí y hice mis cosas. De repente lo agarro para ya... A lo mejor, este... Volverlo a oler. O para recogerlo. Y estaba caliente. Y me quedé así como... ¿Qué es esto? O sea, estaba calientito. O sea, sí me quedé así como sorprendida. ¿Qué pasa aquí? Y en realidad es porque tiene algún activo que hace que se caliente solito. Y te lo pones en tus ojitos y te ayuda con el calor a relajarte. Y yo así como... ¡Wow! La verdad es que me encantó. Me lo puse y me ayudaba también como... Aparte de relajar, pues te ayuda a que la zona también se limpie. Porque como está caliente hace una exfoliación. Y queda súper, súper padre. La verdad es que me encantó. Me encantó. Les digo así, al aire se... Se puso calientito. Voy a seguirlo usando. Estuve investigando también. Pero muchas veces cuando llega un producto está todavía en chino. A ver cómo se usa. Entonces voy a seguir viendo qué dice. Aquí dice que lo dejes de 20 a 30 minutos. Yo estaba así un ratito y luego me lo quitaba tantito para como que dejar respirar mis ojos y luego otra vez. Pero se siente súper relajante. Este me gustó mucho. Y me llamó mucho la atención. Y había tres colores diferentes. Había el de lavanda. Creo que uno de... No les quiero mentir, pero había un amarillo, uno verde y este. Y bueno, bonitas, por último quiero decirles que... Cuando entré a la plaza de los chinos... Siempre paso por ahí bien rápido. Pero ahora me detuve, no sé, algo me llamó así. Y vi unas playeritas súper bonitas. Este... Yo estaba buscando una playera así como sencilla. Algo para usar con sacos o chamarras. Y que no quieres que tenga tanta cosa. O sea, algo simple. Y me encontré con estas, miren. Luego, luego ahí entrando en la plaza de los chinos, la que tiene la... La rampita al principio. Miren. Esta es una blanquita. Es rayadita. Y viene así súper simple. Pero ¿saben cuánto me costó? Me costó 35 pesos. Y yo así como... Y me traje de todos los colores. Ahorita solo les estoy mostrando estas. Pero me traje de varios colores. Ya las doblé. Y también había como 5 modelos diferentes de ese lado. Porque la tienda es muy grande. Miren, también me compré esta. Vean qué bonita. O sea, trae su jaretita así. Todas son una y talla. Debo decir, son una y talla. Y súper bonita igual. Creo que 45, 35 también. Lo máximo que llegaban a costar eran 45. Y si tú te llevas muchas piezas, pues te van bajando. Pero está súper padre. O sea, yo dije, bueno. O sea, iba a comprar algo sencillo. Pero nunca creí que encontrarlo tan barato. Están súper bonitas. Tengo roja, mostaza, azul. Traje verde, azul marino. Ahorita ya las doblé. Pero en serio me sorprendí así como. ¡Oh, qué es eso! Y bueno, bonitas. Yo sé que a lo mejor se van a preguntar. Dónde compré esta playerita súper bonita de la Pantera Rosa. Esta la compré cerca del metro Tepito. O sea, del lado ya de Tepito así. ¡Pum! Estás hasta Tepito. Compré esta playerita en un localito chiquito. Bueno, era un puestecito que está ahí en el eje. Y me costó 200 pesos. Me gustó. O sea, y me agradó el precio también. Y miren, también me compré esta. ¡Uy! De Mickey Mouse. Y aparte me agrada la idea. Porque con los niños, o sea, a ellos les llama mucho la atención lo que llevas y te preguntan. Entonces, es como súper bonito también para ellos. Y ahí mismo me compré esta falda. O sea, vean esta cosita tan bonita. Es rosita, este... Fuchsia con rosita clarito. Me encantó esta falda y tiene una textura súper bonita. Y me costó tan solo 150 pesos. Les juro que la tela está hermosa. O sea, es tela de vestido. Yo pensé que iba a ser tela así como guanguita y hasta trae su fondo. Y me costó 150. ¡Uy! Está súper bonita. Y la chica me dijo que iba a traer más playeritas. Entonces, esperemos que lleguen más porque también creo que decía que había de los Looney Tunes, algo así. Me encantaron. O sea, están súper bonitas. Y bueno, gentecita bonita, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden, todo esto, si ustedes lo quieren conseguir y no son de la Ciudad de México, también nosotros lo vendemos en nuestra tiendita Sandy Shop. Tenemos en Facebook, en Instagram, nos pueden buscar. O si son de Toluca o alrededores, vendemos en un bazar, en el bazar La Luna, los lunes, no, los lunes, no. Los martes y los viernes de 11 y media a 4 y media aproximadamente. Ahí también hacemos entregas personales. Entonces, ustedes pueden ir a darse una vuelta. Tenemos muchos productos novedosos. Trajimos muchas cosas, 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 cosas. Métanse al Instagram de la página para que vean todo lo que trajimos. Moñitos, pasadores, un montón de cosas súper padres. Yo les digo que se metan, por favor. Y bueno, gentecita bonita, muchas gracias por estar en este video. Recuerden que las quiero muchísimo con todo mi corazón. De aquí hasta, boom, hasta el espacio y más para allá. Y nos vemos en el siguiente video. Buenísimas vibras desde aquí hasta donde están. Muchos besos. Dios las bendiga. Pórtense bien. Y recuerden vivir un solo día a la vez porque hoy es el primer día del resto de su vida. ¡Las quiero mucho!